...que hay con la pandemia de la gripe A. Informe especial, ¿cómo se cuidan los famosos? Dale. La gripe A y los famosos, el tema nacional. Hablan todos, ¿eh? Lo que pasa es serio. Moria, ¿cómo se cuida Moria? El gobierno no dio alerta. El gobierno no dio alerta. El gobierno no dio alerta. Sí, en San Italia y ahora hay más gente de la que se pensaba. Y hay que tomar medidas urgentes y es muy preocupante, de verdad te digo. ¿Te cuidás? En aquel momento, cuando se empezó la gripe, te compras el barbijo, no puedo. Todo el tiempo, todo el tiempo. No, me cuido, obviamente que me cuido, me prevengo, el alcohol genificado siempre. El ser humano lo habrá hecho, porque te puede matar un mosquito, te puede matar un chancho. ¿Cómo te cuidas de la gripe A? ¿Tomás alguna precaución? Habló Chiche, ¿cómo se cuida Chiche? Un barbijo virtual. Tiene un barbijo virtual. Grosso. Lavarse la mano. Gracias. A Chiche no le interesan los barbijos, nada. Un gel antibacteriano. Miren a Karina Gelinek con gel antibacteriano. Estoy re maniática, perseguida. Es maniática. Encima, tiene un olor a pescado. La gente comió mucho pescado. Ahí está el gel de Karina. ¿Y eso te lo ponés en las manos? No es un gel íntimo, es alcohol en gel. Me lo pongo en las manos. ¿A qué te lo pongo en las manos? Y chau, virus. Re perseguida estoy, pero bueno. Es un evento que me pagaron por venir. Vengo a correr todo el trabajo. ¿Le pagaron por ir al evento? Bien. Un ratito. Hermosa Kelinek.